Lago Marcino era su ayudante, si se quiera, en cuestiones de seguridad informática. Lago Marcino es hoy el único imputado que tiene por haberle prestado el arma, según su relato a Nisman. Lago Marcino, en la cuenta que se le adjudica desde un principio, tuiteó en medio de la marcha, Fede. Así es, Rodri, de la misma cuenta que hizo enojar a Cristina Fernández de Kirchner con los tuits donde se le insultaba a Lago Marcino hoy, publicó lo siguiente, en la Gran Coruso, él dijo, mi respeto y homenaje a un gran fiscal argentino, que Dios ilumine a su familia.